Se llevó a cabo en la ciudad de Mar del Plata la edición 2022 de Fiesa, Feria Internacional de Educación Superior. Participaron en representación de la UNCE la vicerectora licenciada Marcela Juárez y el equipo de Relaciones Internacionales, quienes estuvieron a cargo de un stand institucional informativo de nuestra universidad, colocado en uno de los pabellones junto a las otras universidades e instituciones de educación superior del país y del extranjero. La Fiesa está destinada a proyectar internacionalmente a la educación superior, generar redes de cooperación entre participantes, innovar, aprender y desarrollar valores que permitan crear una plataforma de vinculación con el mundo. En el marco de este evento se realizó también el Plenario Extraordinario de Rectoras y Rectores y el Foro de Rectoras y Vicerrectoras del Consejo Interuniversitario Nacional, en los que participó la licenciada Juárez junto a más de 30 autoridades de distintas universidades del país. Desde la Cátedra Libre Laudato Si de la Escuela para la Innovación Educativa y la Cátedra de Bioética de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, se llevó adelante un sexto encuentro denominado Cuidados Paliativos hacia una cultura del cuidado y del alivio del dolor. Estudiantes y personal de salud contaron con la presencia del Dr. Eduardo del Cerro, especialista en cardiología y docente de bioética en la Universidad de La Matanza, quien compartió esta jornada junto al Dr. Hugo Carabajal, médico anestesiólogo y referente provincial de cuidados paliativos del Ministerio de Salud de Santiago del Estero. En representación de nuestra universidad, integrantes del CIED-11 participaron del Seminario Internacional de Educación a Distancia, organizado por la Red Universitaria de Educación a Distancia de Argentina. La licenciada Sarita Figueroa, la profesora Verónica Leiva y la profesora María Laura Suárez, tuvieron la posibilidad de formar parte de este encuentro y compartir sus proyectos a través de paneles, conferencias, charlas y mesas de intercambio, tanto en la modalidad presencial como virtual, en referencia a tecnologías para la enseñanza y el aprendizaje, acceso a la información, prácticas de ciudadanía estudiantil, gestión de información, materiales y dispositivos, entre otras temáticas. Con la presencia de autoridades universitarias y provinciales, se presentó el libro titulado La ecología de la acción en el pensamiento de Edgar Morin hacia una ética del género humano, obra póstuma de la doctora Rosa Josefina Fantoni. Familiares, amistades y colegas de la homenajeada participaron de una emotiva ceremonia en la Facultad de Humanidades. Todo eso ha sido complejo, pero enriquecedor, que creo que ese es el sentido que tiene la publicación de este libro, enriquecernos como individuos, pero también enriquecernos como sociedad. Eso significa un compromiso grande, convencido de la necesidad de transformar la sociedad a través de la educación. Así que los invito a que sigamos escuchando la voz de Paquita, los invito a que nos acompañen en todo lo que pretendemos hacer sobre su figura y nuevamente les agradezco el recuerdo de Paquita. Este trabajo que hoy presentamos es el resultado de un proceso que para nosotros representó un desafío y una oportunidad. Fue necesario realizar una tarea minuciosa con el propósito de honrar el perfil académico de su autora. O un libro que inaugura la colección Tesis del Área, con una fuerte impronta, redoblar esfuerzos en pos de la construcción de nuevos saberes. Este libro es una preparación y una propuesta para el diálogo con otros como un genuino desafío. Desafío meditado por su autora que abraza preguntas, procesos y expectativas bajo las claves y actitudes del pensamiento que estudia. Si una virtud, entre otras, tiene este trabajo, es que no cesa de hacernos pensar. Ciertamente la dominación, la opresión, la barbarie humana permanece y se agrava en el planeta. Se trata de un problema antropohistórico fundamental, que no tiene una solución a priori, pero sobre el que hay mejoras posibles y que solo podrá ser tratado por el proceso multidimensional que tendería a civilizar cada uno de nosotros a nuestras sociedades a la Tierra. Se necesita una política del hombre, una política de civilización, una reforma del pensamiento, la antropoética, el verdadero humanismo.